Pues me gustaría ser Nathan Drake, la verdad, un personaje muy top. Me quedaría con Nathan Drake de la saga de Uncharted, pero evidentemente también cogería a Batman de la saga Batman Arkham o los title series. Pero Batman es que, para suerte, es más que un personaje de videojuego. Me quedaría con Nathan Drake y con Batman. Yo creo que mi personaje favorito y el que me gustaría ser sería Nathan Drake, porque suelo ser una persona que, en lo relacionado al anime, prefiere el online siempre. ¡Guau, tío! Es que eso es muy difícil. Crash Bandicoot, sin duda. Es el juego que, desde bien pequeña, he jugado casi el primer juego y me encanta. Sería Link. La verdad que me parece un personaje que tiene gran coraje, valentía, nunca dice que no ayudará a los demás y yo me sentiría un poco identificado con eso. Pues... El videojuego que más años llevo jugando es League of Legends, el LoL, que llevo desde 2013, llevo 7 años jugando sin parar ni un año. Entonces, voy a elegir un personaje de League of Legends. Y ese personaje, pues, es Vayne o Vayne. Es una de Cardi y, bueno, no sé, a mí me encanta. Tengo esta figurita con una skin de ella, que es de matadragones, pero bueno, ese no es el tema. ¡Guau, tío! Es que eso es muy difícil. Me gustaría ser Ezio Auditore, del juego Assassin's Creed 2, que justo es basado en el nacimiento italiano del siglo XV. Pues la verdad es que si pudiera ser un personaje de videojuego, me gustó muchísimo Altair o Ezio Auditore de la saga Assassin's Creed. Imagino que la mayoría lo conocerá. Y me gusta mucho ese tipo de historia, ese personaje, bueno, sus personajes en sí, la... no sé, todo en general. Pues estoy entre Gerard, de The Witcher, y Ezio Auditore, de Assassin's Creed, porque moran mucho. O sea, son personajes muy guayes, eso no me lo puede negar nadie. ¿Lara Croft? Lara Croft, de Tomb Raider. ¿Lara Croft? ¡Guau, tío! Es que eso es muy difícil. Capitán Price, The Call of Duty. Me gustaría ser algún personaje de Tekken, ¿vale? Ya sea, yo qué sé, si fuera hombre, me gustaría mucho Warom. Si fuera mujer, Nina Williams, la semana Williams, ¿sabes? Siempre soñé con ser Samus Aran y cargarme a todos esos Metroid. O ser una entrenadora Pokémon y hacerme con todos. Me encantaría ser el avatar de Pokémon porque eso implicaría poder viajar a muchísimos países, a muchísimas regiones, a Xhoto, a Kanto, a Joen, a Lola... O sea, a un montón de sitios y poder vivir un montón de aventuras con mis compañeros Pokémon. Me gustaría ser rojo, el de Pokémon, porque yo creo que es el juego con el que más me identifico por ser el primero y ser el que más nos ha unido a la familia por el tema de... Equipo verde, dos de equipo rojo, dos de equipo azul... Vale, pues yo en este no me siento identificado con ningún personaje de videojuegos, por lo que me gustaría ser mi propio personaje en un videojuego.